Música 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 Vamos con una llamada que César Augusto Prato Tiene una angustia tremenda, adelante Yo quería, él me puso de ser cobarde Y de cubrirme bajo el anonimato Yo quería pedirle Que él me diera la oportunidad de demostrarle Ante la opinión pública De que él es un falso y si quiere le doy mi nombre Mi nombre es Conrado Contreras, mi teléfono es 4950 Que me llame cuando quiera Para demostrar ante la opinión pública Que él es falso, yo no diría que El reino de Tolima es criminal o ladrón Peor aún, yo diría que él incita El crimen a la prostitución Al robo, a través de la Publicidad de esta sociedad de consumo Tan corrupta Pero que algún día Le vamos a poner fin Sustituyéndola por una sociedad más justa Y más humana Una sociedad socialista Entonces yo le invito A que me dé la oportunidad De demostrarle públicamente Que él es un falso Que él es el peor producto Que puede vender la publicidad venezolana Gracias Música Música Voy a contestar Si nos lo trajeras ahora Sí porque se identificó Y le repito Lo que tenía que haber hecho En primer lugar Entre paréntesis Vamos a proceder Como tiene que ser Chequeame el teléfono 4950 05 A ver si es Nombre y el teléfono Bueno A todo evento Usted me está acusando Pues algo mucho peor Que todo eso De falso De falso Y la verdad En eso Porque he hecho Publicidad en esta sociedad Vamos a tener que ir Un momentico Hasta la Unión Soviética Donde también Hacen publicidad Y se lo voy a decir Al Partido Comunista Ruso Porque resulta Que lo que usted No entiende Mi querido amigo Es una cosa Muy sencilla Mire Se lo voy a explicar Con toda paciencia Y con toda calma Porque más veo Que usted es un exaltado Déjeme explicarle Lo siguiente Para que haya Un movimiento industrial En un país Primero que nada Esto es como un taburete Con tres patas Un taburete Tiene tres patas Mi querido Corrado La primera pata De ese movimiento Digamos Humano Y de desarrollo industrial De un país La primera pata Es que haya un producto Cualquiera Que produce una fábrica Una fábrica Produce un producto Ese producto Pueden ser medias Pueden ser zapatos Pueden ser pasta dentífrica Pueden ser atún Pueden ser comida Lo que sea Entonces existe ese producto Y si ese producto Se queda en la fábrica Los empleados De esa fábrica Solamente Podrían comer ese producto Si es comestible O no podrían comer nada Si es un producto Como zapatos Lo vuelvo a repetir Como media O como ropa Entonces hay unos obreros Pues en una fábrica Y una fábrica entera Que depende De que aquel producto Se venga Porque si ese producto No se vende Esa fábrica No puede distribuir El producto De esa venta A través de los sueldos Los salarios En fin La utilidad Todo eso Entre sus empleados O sea no habría fábricas Entonces la primera pata Pues es que exista Para que existan fábricas Tiene que haber productos Porque fábricas Sin productos No tiene sentido Entonces la primera pata Pues es el producto La segunda pata De ese taburete Es que ese producto Este distribuido Que haya distribución ¿Por qué? Porque sí Porque tiene que estar Al alcance De la gente Que lo va a comprar Y la tercera pata Del taburete Es que la gente Sepa que existe El producto Porque si la gente No sabe Que existe el producto No va a buscarlo Y no lo compra Y si no lo compra El producto no se vende Y si no se vende Cierra la fábrica Y entonces Todos esos obreros Van a ir a llamar Al 495005 Para irle a trabajar Al señor Corrado Con pega De modo que Así es como funciona El asunto A nivel de la Unión Soviética En 1958 Cuando yo estuve En la Unión Soviética Y quiero volver A ver entre paréntesis A ver qué ha pasado Este Ya estaba comenzando A hablarse Que había que hacer publicidad Y ya se hace publicidad En la Unión Soviética Por esa misma razón De que entonces Aquello no se mueve Entonces las fábricas Tienen exceso De productos Algunas veces Que no salen Otras veces No producen lo que deberían Porque no se sabe Qué quiere la gente De modo que La publicidad existe En todas las partes No lo aplique usted A lo que llaman publicidad A la sociedad de consumo Todas las sociedades Son de consumo Dígame una sola Que no sea de consumo Porque una sociedad de consumo Es aquella que consume Entonces dígame una sola Que no lo sea Lo que usted está hablando Ya es otra cosa Déjame corregir Que es el sistema capitalista Verso el sistema socialista Entonces de nuevo Ningún La otra vez yo decía Le decía a un socialista Que me decía Este sistema no sirve Y hay que quitarlo Dice Mire Eso es como que usted me diga Que hay un automóvil ¿Verdad? Que va por la calle Y aquel automóvil Se lleva una viejita Porque lo tropieza Y se la tumba Y se lleva una venta de periódico Y más adelante Se lleva un heladero Y entonces viene alguien Y me dice Cada vez ese carro no sirve Y yo le digo No señor Vamos a cambiar Es el chofer Pero no el automóvil Porque el automóvil Si sirve Ahora el problema Es de conducción Porque el mejor En cualquier sistema El sistema comunista El sistema socialista Como no tenga buena gente Que lo maneje No va a servir tampoco Esto es un problema De manejo De conducción Ningún sistema sirve Si la gente que lo maneja No sirve De modo que Deje de estar buscando Lámparas de Aladino Soy constitucional Por eso que comenzamos Este programa Hablando de los partidos políticos Yo defiendo la constitución Defiendo la propiedad Privada Creo en la libre iniciativa Y déjeme decirle algo Señor Contreras Míreselo Yo soy empresario Y déjeme decirle Que el primer enemigo Del empresario Especulador Se llama Renio Tolina No es usted Usted no arriesga nada Diciendo eso En cambio Yo soy empresario Y yo soy el primer enemigo Del empresario Especulador Para que lo sepa Porque ese si es Mi enemigo Y del país No creo en él Como soy enemigo Del obrero flojo Igualito Mira aquí están los dos Pues Planteadito Igualito Aquí no estamos Con demagogia De ningún tipo De modo pues Que así como creo En el empresario Emprendedor No creo en el empresario Especulador Creo en que debe haber Un reparto equitativo De las ganancias Entre la empresa Y los trabajadores Porque creo que ambos Salen ganando A través de qué? A través de un aumento De la productividad A medida que aumenta La productividad Ambos ganan O sea que yo Yo no Usted está quizás Un poquito Fuera de época Mi querido Señor Contreras Porque usted todavía Está con el esquema mental Del bloque De socialismo Frente al bloque De capitalismo Y eso pasó A la historia Usted tiene 20 años De desfase Hoy en día El 17 del mes pasado Salió un artículo Que decía Que el partido comunista Italiano Abandona la ideología Marxista Y la dictadura Del proletariado Eliminó eso Eso no existe La lucha de clases Ya no la hay Ya el propio Kremlin Aceptó el policlasismo Oficialmente El partido comunista Chino En el decimoprimer Partido comunista Que tuvo hace aproximadamente 6 semanas Decidió eliminar A los políticos Del gobierno Para Según ellos Eliminar el gran desorden Y poner el gran orden Quiere decir que también Había un gran desorden Y era un sistema comunista Que estaba siendo mal manejado Lo cual le indica Que no es tanto La cuestión De cuál es el sistema Como que hay un concepto Moderno De interacción De interrelación No me hable Del capitalismo Por allá El socialismo Por aquí Porque usted está atrasado Se habla hoy en día De interacción Los países desarrollados Lo están haciendo Los países desarrollados Ya hablan de interacción De fuerzas No de enfrentamiento De fuerzas Ese es el caso Y para terminar Con el señor Contreras Los dos burritos famosos De que hay un Un poco de hino A la derecha Y otro poco de hino A la izquierda Y los burritos Están atados Por una cuerda Y cada burrito Tira por su lado Y la cuerda No les llega Entonces conferencian Los burritos Y los dos juntos Van al bote De hino De la izquierda Y se lo comen Y después van Junto al de la derecha Y se lo comen Eso es interacción El enfrentamiento Ya está pasado de moda Usted lo ve un poco Amargado No sé con qué Señor Contreras Lo veo un poco Exaltado No sé por qué Pero le garantizo A usted De que No De que la única manera De implantar el socialismo Que evidentemente usted quiere Sería a través de una dictadura Y sinceramente hablando No estamos dispuestos Los venezolanos A aceptar